... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este avance informativo de su diario El Centro. Les presentamos a continuación algunas de las noticias que incluiremos este sábado 8 de septiembre. Molestia a los hinchas de Rangers porque alzan el precio de las entradas para el partido entre los alquinos y la Universidad de Chile. La sede del club fue completamente rayada por esta situación. La galería tendrá un costo de 7.000 pesos, la tribuna de 15.000 y 20.000 la preferencial. Además, autoridades y carabineros inspeccionaron el estadio fiscal, ya que el encuentro fue catalogado de alto riesgo. Carabineros de Talca y Curicó lograron desbaratar talleres clandestinos, donde se fabricaba y vendía el denominado hilo purado a menores de edad. Fueron más de 40.000 metros de material ilícito. Hasta el juzgado de garantía de Talca acudieron las autoridades del Sename y de la Gobernación Provincial para entablar una querella en contra de un docente de la Escuela José Abelardo Núñez. Esto, por supuestos abusos sexuales contra un estudiante. Y sin las fiscalizaciones a las canicerías a raíz de las fiestas patrias, esta vez en Cauquenes se decomisaron más de 68 kilos de carne en mal estado, en un supermercado perteneciente a una cadena nacional. Además de nuestro suplemento temas, conoceremos el perfil del médico Francisco Ramírez, quien protagonizó el parricidio de sus tres hijos y luego se suicidó frente a su esposa. Amigos de la familia, colegas y madre cuyos hijos se atendieron con el facultativo, aportan antecedentes de su contradictoria personalidad. Además, conoceremos un innovador proyecto para la crianza de corderos en la comuna de Clementos. Esta y otras noticias, el detalle de su diario, El Centro.